Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Durante el fin de semana pasado se realizó una nueva fecha de los torneos estacionales en el Casino de Santa Fe. Se trata del póquer otoño. En esta ocasión reunió a 134 participantes que pagaron los mil pesos de Bahín en este torneo con ciegas cada 30 minutos. Como es habitual en el Casino Santa Fe, muy buena organización, muy buenos jugadores y por supuesto muchísima acción allí en la capital santafesina. Luego de muchísimas zonas de juego, ya que estuvimos allí presenciando este póquer otoño, el ganador fue Camilo Trevú quien definió el heads up final con Silvia Llaver, que fue la única mujer en las mesas de los 134 participantes. Silvia con muy buen trabajo, al igual que el ganador, pudieron sortear todos los obstáculos y llegar a la mesa final. 134 mil pesos el pozo en premios a repartir, que se repartió, mejor dicho, entre los primeros 18 o los mejores 18 clasificados. De esta manera, Camilo Trevú se quedaba con la victoria y 44 mil 300 pesos de premio, seguida por Silvia Llaver con 24 mil 150 y en tercer lugar lo completaba Carlos Catela con 13 mil 300 pesos. Esto fue lo que sucedió el fin de semana en Casino de Santa Fe con esta nueva edición de los torneos estacionales, en este caso fue el póquer otoño. Por supuesto, saludo a la gente de Casino Santa Fe por toda la atención durante el fin de semana. Y hablando de torneos, vamos a hablar del Spring Championship of Online Poker y los resultados más relevantes. Tenemos en primer lugar a quien va liderando el ranking de jugadores con los resultados que van acumulando y por supuesto los puntos que se van sumando. En este caso, el líder es John Deeb, quien sumó este año en esta edición tres victorias con lo que le significa la recompensa en dólares y también ha sido el más ganador hasta el momento de estas series. ¿Por qué? Porque este año ha ganado las tres que acabamos de mencionar, más una del año pasado, encabezando de esta manera el ranking de jugadores más ganadores. También tenemos a Nicolás Fierro, que ha tenido un muy buen trabajo, y por supuesto Nacho Barbero, que ha conseguido un quinto puesto en esta serie, que ha sido su mejor resultado. Tenemos a Joao Walter, quien ha ganado dos series, ha participado en distintos eventos y esto lo ubica segundo en el ranking general de esta Spring Championship of Online Poker por debajo de John Deeb. Y también tenemos, para mencionar de los grandes trabajos que se han realizado para los jugadores latinoamericanos, a Mayur Roca, de Colombia, quien se llevó un título para su país con 83.658 dólares. Así van sumando muy buenos resultados los argentinos en esta serie de torneos online, una de las series más importantes que se realiza por estos días. Hablando de información, torneos que venimos haciendo el repaso, esta semana hablábamos de la World Series of Poker, que este año comenzará como es habitual, a mitad de año, faltan muy pocos días para que comience, y presenta una serie de novedades. Vamos a repasar rápidamente algunas de ellas. Primero, que se va a permitir hablar en las mesas, en las distintas mesas en donde se despliegue la acción, porque hasta el momento la organización de la World Series of Poker era bastante conservadora al respecto. Los jugadores no podían mantener charlas entre ellos y este año esto se ha flexibilizado. Se les va a permitir charlar, hablar de las jugadas, sin por supuesto dejar de manifiesto qué mano tiene cada uno. Eso está más que claro. También está el torneo The Big One for One Drop, torneo con un baín de un millón de dólares. Allí vemos las imágenes, son impresionantes esa cantidad de dinero. Los más grandes exponentes de este deporte estarán presentes en este torneo millonario. Y quien anunció que no va a estar es Isildur One, Víctor Blom, porque le ha parecido que es una cantidad significativa para un torneo. Le pareció algo caro. Es raro el pensamiento de este jugador respecto a este torneo, porque ustedes recuerden que hay sesiones en las que suele perder medio millón, 700 mil dólares, hasta un millón de dólares por cada sesión que se sienta a jugar en las mesas de Stars, de Poker Stars, cuando son en modalidad cash. Estas son algunas, también se retransmitirán las mesas finales de cada evento que haya en la World Series. Será por streaming y solamente las mesas finales. Y por supuesto el evento principal será retransmitido en televisión con las Hall Cards, las cartas que tengan cada jugador. Y no será en el mes de noviembre, para que no se choque con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, será en el mes de octubre. Todavía no está el cronograma de los días exactos, pero la mesa final se jugará en distintos días consecutivos, como lo venía haciendo hasta ahora. Y la última para finalizar, la foto de Chris Ferguson seguirá estando en la World Series of Poker, porque recordemos, ha ganado un brazalete allí, y la foto aún se mantendrá a pesar del escándalo de Fultipo. Estamos dando por concluido este segundo bloque, pero ya ustedes saben, Agenda de Tornel. El 20 de mayo, en Casino Santa Fe, se jugará una nueva fecha del X-Poker. El buy-in, 570 pesos. El 23 de mayo, se realizará la segunda fecha del año del Latin American Poker Tour. Esto será en Punta del Este Uruguay, y tendrá un buy-in de 2.500 dólares. El 24 de mayo, para finalizar, se estará desarrollando una nueva edición del Santa Fe Poker Tour en Casino Melincué. El costo de inscripción, 2.300 pesos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero. Vamos a tener una pausa, al regreso vamos a escuchar a más protagonistas que tuvo esta segunda edición del Amadero Master Cup. Diego Aro, gran jugador que está pasando por un gran momento, y mucho más. Al regreso. Aro, gran jugador. Gracias por ver el video.